Por favor, diputadas y diputados, ocupar sus curules, guardar silencio para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvase informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 17 de septiembre de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 17 de septiembre de 2024, sesión ordinaria número 36, acta número 39. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del cuero reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados a la lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en la sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirve a hacer lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual presentan el informe correspondiente a la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, relativo a la promoción y protección de inversiones y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria correspondiente a los efectos de incluir la segunda discusión en el orden del día de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, de ser incluido en segunda discusión, el proyecto de ley aprobatoria de acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, relativo a la promoción y protección de inversiones. Las diputadas y diputados que estén a favor de la urgencia reglamentaria solicitada sirvanse a manifestar a conocer de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, señora secretaria. Esto es en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones de diputadas y diputados. Déjenme el derecho de palabra al diputado Ramón Magallanes. Buenas tardes, colegas parlamentarios, nuestra Junta Directiva. Hoy, 19 de septiembre, solicito este punto informativo como joven venezolano para recordarle a nuestro país y conmemorar el nacimiento de un valiente, de un hombre que con arrojo y mucha valentía nos dio el ejemplo en la batalla de la victoria, como lo es nuestro general José Félix Rivas. Hablarles de Rivas para mí tiene un valor muy sublime, pues yo soy nacido en Tucupido, donde nuestro general José Félix Rivas, allá en Guarico, dio su último suspiro. Pero con él y en él nosotros traemos esa valentía. Hoy la juventud venezolana conmemora, pero también se siente en el ejemplo de nuestro general José Félix Rivas. Pues nosotros hemos visto que su valor en Nikitao, en los Horcones y en la batalla de la victoria, nos hizo creer en principios protagónicos de esa juventud que lo acompañó, seminaristas, muchachos y muchachas que con poca experiencia creyeron en la independencia nacional y se fueron a la batalla contra el Imperio Español. Ese mismo Imperio Español que pareciera hoy que se les olvidó que aquí hay hombres y mujeres que reviven el legado de nuestros libertadores y en especial del héroe de la juventud, José Félix Rivas. José Félix Rivas es el vivo ejemplo que hoy emancipa esta generación que con experiencia bien sustentada en quienes nos precedieron pero que entendemos que el Imperio Español para llevarse los recursos venezolanos como saquearon anteriormente nuestra patria tienen que apelar a la Real Academia Española y a sus normas de cortesía. Tienen que apelar a pedir perdón, pedir permiso y por favor porque aquí está una patria dirigida por un valiente que es Nicolás Maduro que lleva el ejemplo de Rivas, de Bolívar y de nuestros libertadores. Por eso desde aquí cuando salimos a las calles de Caracas, de Venezuela por los cuatro puntos cardinales del país vemos una juventud que quiere echar para adelante una juventud que revive el legado de Rivas y los libertadores y que entendemos que el Dios de Rivas y los seminaristas que es una fuerza sobrenatural es la que nos acompaña hoy. Y lo creemos porque hemos visto como mercenarios que quieren vivir de la manipulación de los desclasados, de las mentiras como lo hizo Bobes en su momento tendrán que morder el polvo, el polvo de quienes hoy nosotros vamos detrás del caballo de José Félix Rivas para seguir garantizando la soberanía con el presidente Nicolás Maduro porque el Dios que estaba con los seminaristas y recuerdo de una cita bíblica que dice que aunque un ejército acampe contra nosotros no temeremos ningún mal porque estamos confiados en Dios y en el talante democrático del presidente Nicolás Maduro de su carácter estadista para defender la patria, la soberanía y el legado del comandante Chávez. Que viva Rivas y que viva el pueblo libre y soberano de Venezuela. Venceremos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Quiero dejar en el derecho de palabra a la compañera diputada Oriana Ocio. Ocio. Bueno, feliz tarde al pueblo de Venezuela que nos escucha, a los camaradas, a los colegas parlamentarios y parlamentarias y he pedido el derecho de palabra para recordar que han pasado 40 años, 40 años de la violación de derechos humanos a uno de los grandes movimientos que ha tenido la república y que hoy sigue teniendo, que es la violación de los derechos humanos al sector estudiantil. Y lo vimos cuando Jaime Lucinchi, un 19 de septiembre, un día como hoy, decidió arremeter contra cuatro autobuses llenos de más de 200 estudiantes universitarios de la Facultad de Agroanonimía y Veterinaria de la UCB, que venían decididos a asistir y a pedir el derecho de palabra en el consejo universitario, espacio natural para ejercer los reclamos. Y este presidente, que estaba sumado a ese grupo de medidas, producto de ese viernes negro, que buscaban reducir y privatizar las actividades del sector estudiantil, como es el comedor, las becas, entre otros. Y este grupo de estudiantes decidió a venir a reclamar sus derechos, fue atacado por la Guardia Nacional de su momento, en apoyo con el ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores. Y este derecho no solamente, en aquel momento no era del Poder Popular, este hecho no solamente lo traigo a colación, para exigir y recordar en nuestra memoria que más de 34 estudiantes fueron agredidos por impactos de bala, sino para que nosotros y como jóvenes contrastemos lo que está sucediendo. Hoy tenemos un presidente de la República, un presidente obrero, que ante más de 900 medidas coercitivas neoliberales, ha decidido apostar al sector universitario y se ha creado una gran misión para recuperar la UCB. Tenemos un ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, ganado a construir la justicia de paz, ganado a construir junto al pueblo, junto a nuestra fuerza hermana nacional bolivariana, los derechos consagrados en nuestra Constitución. Por eso hoy recordamos que nunca volverán. Hoy recordamos que más que nunca la revolución bolivariana será defensora de los derechos humanos y será defensora de la juventud que hoy se levanta en las universidades, en los liceos y seguiremos profundizando la democracia participativa y protagónica, seguiremos profundizando esos derechos que tenemos todos y todas las venezolanas y los venezolanos. Muchas gracias. Vicepresidente. Gracias, diputada. La diputada Angelita Mayer. Colegas parlamentarios, solicito este derecho de palabra para hablar acerca de lo que comentaba la diputada que me antecedió, ya que queremos recordar la persecución política de la que hablan de la Cuarta República, yo invito a que recordemos y hablemos de los más de 2.000 presos que hoy están presos por razones políticas, pero que además que hablemos de cuántos de esos son estudiantes venezolanos, que cuántos de esos, los 7 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, están presos por razones políticas y no sabemos, pero además de eso, un profesor universitario. Si queremos hablar de derechos humanos, tenemos que garantizar realmente la democracia. Si queremos hablar de derechos humanos, tenemos que también recordar la persecución política que aquí hubo contra estudiantes venezolanos en el 2014, en el 2016, en el 2017, en el 2018, por razones políticas. Cuántas violaciones a la autonomía universitaria en la Universidad de los Andes, en la Universidad Central, en Luz, en Carabobo, en el Zulia. Hablemos de la persecución política, pero hablemos con base y argumentos. No vengamos a hablar desde la hipocresía, desde esta tribuna, a decir que nos importan los jóvenes venezolanos, sin importarnos también los derechos humanos. Acción Democrática, cuando fue gobierno, fue, estuvo siempre abierta al debate, pero también Acción Democrática apoyó y respetó la autonomía universitaria. El presidente Jaime Lucinchi y después el presidente Carlos Andrés Pérez fueron fieles defensores de la educación gratuita y de calidad, como es el caso del programa de las grandes becas del Mariscal de Ayacucho. Es por eso, compañeros, que si aquí hay que recordar algo acerca de la autonomía universitaria, también tenemos que recordar que se han debatido, se han atacado los derechos humanos, también ha sido en estos 25 años de gobierno. Así que le pido, diputada, que recordemos, pero con realidad, recordemos con hechos, y que abramos el debate, presidente, acerca de un punto de orden en esta Asamblea Nacional sobre cuántos presos políticos hoy están, y muchos son jóvenes, más allá de doctores intelectuales por ser manipulados, tanto, y razones políticas. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, tomo el derecho de palabra. Fíjense. Primero que hoy son 40 años, y lo primero que hay que decir que es honor y gloria a toda esa juventud que en 1984 estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela fueron avaliados. Cuatro autobuses venían desde Maracay, desde uno de los núcleos de la Universidad Central de Venezuela que queda en Maracay, venían a reunirse, probablemente a organizar algunas protestas, porque le estaban suspendiendo la gratuidad del comedor estudiantil en aquel momento, porque estaban alzando las tarifas del pasaje estudiantil en aquel momento. Y yo escucho la intervención, orden, diputado, yo escucho la intervención de esta diputada, y me parece que reivindica los actos terroristas del 28, 29 y 30 de julio. Yo le diría, colega diputada, si usted tiene casos específicos de jóvenes estudiantes que hayan sido detenidos, jóvenes estudiantes, entregue la lista. Son terroristas, delincuentes, que fueron pagados por las bandas criminales. Esa es la verdad, esa es la verdad. En cambio, en este Parlamento hay hombres y mujeres que son testimonio veraz, histórico, de esa generación precursora y fundadora que formaron parte de esos jóvenes estudiantes. Aquí está Fernando Soto Rojas, a quien pido un aplauso para él y para su hermano, que fue asesinado por esos gobiernos de la Cuarta República. Inmorales, inmorales. No tienen nada que decir. Busquen en Internet la masacre de Tazón, así se llamó. No, detuvieron, imagínense esto, detuvieron cuatro autobuses llenos de estudiantes, los detuvieron y a esos estudiantes les cayeron a plomo a mansalva, la Guardia Nacional Bolivariana, perdón, la Guardia Nacional. Hoy, hoy defendemos nosotros a los estudiantes de la juventud venezolana, hoy protegemos nosotros los derechos humanos, pero también defendemos la independencia, la soberanía y el derecho a la paz que tiene nuestro pueblo. Entonces no se puede intervenir aquí con doble moral, con doble rasero moral. Compañeros, compañera, agotada, agotado este punto, agotado este punto, quiero que quede constancia, ciudadana secretaria, que este Parlamento reivindica la lucha de los estudiantes en aquellos años 1984 y que continúe la solidaridad con cada uno de esos estudiantes que fueron avaliados en la masacre de Tazón. Se cuentan por miles los estudiantes asesinados, desaparecidos en la Cuarta República. No tienen derecho a hablar ustedes de lo que ha pasado con los estudiantes en la Cuarta República. Es todo, ciudadana secretaria. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Siguiente punto, ciudadana secretaria, sirva a hacer lectura a la propuesta de orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, autorizar el nombramiento del ciudadano Remigio Ceballos Hichazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China concurrente ante Mongolia, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, autorizar al ciudadano Joaquín Pérez Ayestarán, embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas para aceptar la condecoración orden de la bandera Serbia, Ix de Grec, otorgada por la misión permanente de la República de Serbia, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano primer vicepresidente. en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor en aprobar la propuesta de orden leído, orden del día leído por la secretaria, sirvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Les pido, vamos a tener un receso de cinco minutos. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quiere incorporarse para el inicio de la agenda. Les pido ahí, tengan cinco minuticos ahí para el diálogo fraterno. Gracias. 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 Y bien, usuarios y usuarias de ANTV, en este momento podemos observar que hay cinco minutos de receso en la Asamblea Nacional de Venezuela. Mientras, vamos a recordar el orden del día contemplado para el día de hoy, que ya fue previamente aprobado en plenaria. Hoy, 19 de septiembre, el orden del día contempla como primer punto la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones, todo esto de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es de vital importancia recordar que el pasado martes 17 de septiembre fue presentado ante esta plenaria por el diputado Jesús Faría la primera discusión de este proyecto de ley, el cual también recordemos quedó aprobado por unanimidad y en consiguiente el presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez solicitó la creación de una comisión mixta la cual va a ser conformada por las comisiones permanentes de política exterior, soberanía e integración y de economía, finanzas y desarrollo nacional para poder realizar el informe correspondiente y presentarlo ante la plenaria para su segunda discusión el día de hoy. Como segundo punto, se debatirá el proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo de acuerdo con lo consagrado en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Recordemos, de igual forma, que el Parlamento Español no reconoce el triunfo del presidente Nicolás Maduro Moros en los comicios del pasado 28 de julio. Nuevamente, este Parlamento Europeo y respeta los principios del derecho internacional con respecto a la independencia, soberanía y autodeterminación. Al reconocer al excandidato Edmundo González como presidente y desconocer por completo la legitimidad y voluntad del pueblo venezolano. Ante este hecho, hoy la Asamblea Nacional se pronuncia en repudio contundente ante esta acción que viola los derechos constitucionales del país. Como tercer punto dentro de la agenda del día está la autorización del nombramiento del ciudadano Remigio Ceballos Hichazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China concurrente ante Mongolia y de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que Ceballos ha ocupado importantes cargos como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y también vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana. Es decir, su experiencia se extiende a roles claves como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como también viceministro para la Planificación y Desarrollo para la Defensa lo que subraya por supuesto su capacidad y compromiso con la nación. Por último está la autorización al ciudadano Joaquín Pérez Allestarán como embajador representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para aceptar la condecoración orden de la bandera serbia ISDEGREP otorgada por la misión permanente de la República de Serbia de conformidad a lo consagrado en el artículo 187 número 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos se incorpora el presidente de la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez acabándose el receso escuchemos gracias 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 por la comprensión diputadas y diputados vamos entonces a discutir el primer punto del orden del día ciudadana secretaria primer punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional es todo ciudadano presidente diputado Jesús Faría una palabra suya bastará para sanarnos gracias querido presidente efectivamente ayer tuvimos la reunión de la comisión que usted designó para evaluar analizar y realizar el informe en relación a este a este acuerdo de promoción de la inversión entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela ahí además de hacer la aprobación correspondiente en cada una de las partes de este acuerdo se subrayó nuevamente la gigantesca relevancia que tiene en los momentos actuales un acuerdo de esta naturaleza con la principal economía del planeta la factoría más importante que existe en el mundo la principal potencia exportadora del planeta y además un verdadero motor de la economía mundial en los actuales momentos en los que Venezuela se encuentra bloqueada por sanciones absolutamente ilegales y brutales del gobierno norteamericano se abren nuevas perspectivas para el desarrollo del país y eso se corresponde plenamente con los esfuerzos que hace el gobierno la revolución y la nación entera para garantizar la paz la tranquilidad y con eso crear las condiciones para que las inversiones lleguen al país e impulsen el desarrollo integral en lo económico y por lo tanto también en lo social de tal manera que este es un paso muy importante en la profundización de las relaciones de cooperación y de hermandad entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela se encuentra Venezuela en sintonía con los grandes cambios que se dan en el planeta de cara a un nuevo orden mundial incluyendo en el ámbito de la economía los BRICS jugarán un papel fundamental ahí está China con su rol estelar y Venezuela incorporándose plenamente ahí se inscribe este acuerdo que la comisión ad hoc compuesta por la comisión permanente de relaciones internacionales o de relaciones internacionales y de economía y finanzas aprueban de manera en cada una de sus partes gracias querido camarada entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones es todo ciudadano presidente en consideración el título de la ley aprobado siguiente se sugiere aprobar el artículo único quedando redactado en los siguientes términos artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere el acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones es todo ciudadano presidente en consideración el artículo único queda aprobado siguiente es todo el proyecto de ley ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones sirvense a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada señora secretaria siguiente punto del orden del día proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria pero antes debo declarar sancionada la ley allá me hicieron señas se volvió a equivocar el pelón dijeron allá abajo en secretaría se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China relativo a la promoción y protección de inversiones se remite al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros a los efectos de dar cumplimiento a lo consagrado en los artículos 187 número 9 213 y 217 de la artículo 187 número 9 punto y coma y artículos 213 y 217 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se remite al ciudadano presidente constitucional de la República a los efectos de su promulgación ahora sí segundo punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a la diputada Blanca Ecaut solicita la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes querido presidente y vicepresidente y vicepresidenta diputados y diputadas Venezuela hoy a través de su parlamento pues condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse de interferir de otra vez pretender convertir a Venezuela en colonia Venezuela es una patria libre soberana e independiente es una vergüenza que en el Parlamento Europeo el fascismo desconozca la realidad mundial hay otro mundo ya no es Europa dueña del mundo Europa fue derrotada y lamentablemente en la segunda guerra mundial no terminó el fascismo quedó sembrado allí en un grupo de personas que lo cultivan como esos virus que se cultivan en laboratorios los genocidas para luego hacer guerras de exterminio guerras biológicas de esa manera se ha cultivado el fascismo en Europa y el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano y es importante a esa Europa que lamentablemente hoy está subyugada por el imperialismo norteamericano esa Europa que hoy responde a las corporaciones y no a los intereses del pueblo europeo y está generando las condiciones para una guerra brutal en su propio territorio esa Europa subyugada y arrodillada a los intereses del capitalismo mundial pretende imponerle a Venezuela un mecanismo de robo y de saqueo como fue el que se intentó imponer con la figura de Juan Guaidó un personaje ubicado allí por el que nadie votó por el que nadie escogió por el que ningún venezolano asumió que pudiese tener esa responsabilidad y desde Estados Unidos y desde Europa se le dio la atribución de ser presidente de Narnia eso para robarnos para robarnos monómeros para quedarse con el oro otra vez los ingleses con esas patentes de corzos piratas ladrones para robar a Venezuela y esa Europa pretende otra vez reeditar esa figura ahora con el señor inmundo para saquear robar e intentar crear unas condiciones de guerra en nuestro país una guerra civil en nuestro país no pueden ni podrán y sabemos nosotros que hay una Europa que resiste la Europa de la Comuna de París que hoy anda insubisa en las calles de París la Europa que resiste la de Granchi allá en Italia y que estoy segura que derrotará el fascismo la Europa que resiste la del pueblo que hoy es explotado en Europa nosotras y nosotros hermanos y hermanas como la de la República Española la que debe renacer de la ceniza derrotará el fascismo aquí no pasarán en Venezuela somos una patria libre soberana independiente y nunca más aceptaremos estos mecanismos de robo de chantaje no pueden imponer su lógica de robo y de saqueo sobre nuestro territorio hay democracia plena participativa protagónica popular directa que es una esperanza para los pueblos del mundo y la mantenemos le pido querido presidente poder leer nuestra secretaria este acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas y ladrones gracias ciudadana secretaria por favor sirve a la lectura del proyecto de acuerdo acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo considerando que la extrema derecha fascista del Parlamento Europeo continúa con la farsa de otorgar reconocimiento como presidente a personeros que no han sido electos por la voluntad soberana del pueblo venezolano mediante una grosera injerencista resolución aprobada el 19 de septiembre de 2024 con la finalidad de posicionar e imponer de manera perversa una narrativa adversa a la contundente inobjetable victoria del candidato Nicolás Maduro Moros el pasado 28 de julio como presidente de la República Bolivariana de Venezuela reelecto para el periodo constitucional 2025-2031 que esta nefasta práctica neocolonial por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo réplica del funesto reconocimiento dado en el año 2019 a un supuesto e inexistente gobierno ficticio e ilusorio viola y menoscaba fragantemente el derecho internacional público al inmiscuir en los asuntos internos de un Estado libre soberano independiente y contrario a lo establecido en el artículo 138 de la República Bolivariana Venezuela que establece toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos en un claro e ignorante desconocimiento de los procesos democráticos y políticos en nuestro país intento desesperado de aquellos que con profundo desprecio ínfulas de superioridad y ansiosos de revancha intentan una vez más generar zozobra en la población venezolana que ni las amenazas ni las estrategias extorsivas ni la pretensión de imponer falsos acuerdos lograrán distraer la atención y las energías del Estado venezolano en la protección de los intereses de la patria por lo que ante cualquier agresión nos mantendremos incolumes y unidos en la defensa de nuestra sobería e independencia acuerda primero rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Parlamento Europeo así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela segundo condenar la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios como mecanismo perverso de presión que los ha llevado a cometer graves violaciones del derecho internacional a la soberanía al derecho a la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos tercero instar a los europarlamentarios fascistas para que definitivamente abandonen la fracasada estrategia neocolonialista de cambio de régimen en la República Bolivariana de Venezuela cesen su contínua y obsesiva agresión y se concentren en las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras cuarto publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 19 días del mes de septiembre de 2024 año 214 de la Independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana es todo señor presidente propongo que en el primer acuerdo cambiar la palabra rechazada por la palabra repudiar que es lo que es el tipo de asco que producen esos fascistas eurodiputados del Parlamento Europeo si se pudiera poner repudiar con asco pues dejémoslo solamente en repudiar en lugar de personeros títeres personeros es demasiado para esa basura puede dejar en el derecho de palabra el diputado José Brito solicita la tribuna de oradores se le concede a la tribuna Bueno, buenas tardes, colegas parlamentarios, miembros de la Junta Directiva, de la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela en general. En primer lugar, ante la presentación de este proyecto de acuerdo, ante las insolentes intervenciones, declaraciones y decisiones de algunos, porque hay que decir algunos, eurodiputados, en relación al caso Venezuela. En primer lugar, hay que recordarles que Venezuela no es colonia de nadie. En segundo lugar, ustedes no tienen ni cualidad moral ni ética para venir a imponer otro Guaidó 2.0 en Venezuela. Y en tercer lugar, debemos recordarles que los tiempos de los virreinatos y las capitanías se extinguieron y fueron abolidos hace más de 200 años. De tal suerte que no solamente que debemos rechazar y nosotros, desde la bancada de oposición de la Alternativa Democrática en esta Asamblea Nacional, rechazamos categóricamente cualquier pretensión de intromisión sobre los asuntos internos de Venezuela. Pero también vale la pena hacer algunas consideraciones sobre la decisión de algunos eurodiputados. ¿Qué moral pueden tener ustedes cuando no son capaces de reunir a ese Parlamento y poder debatir, por ejemplo, el genocidio cometido por el gobierno de Neta Yao sobre el territorio palestino, donde han asesinado por lo menos 45.000 personas y la mayoría mujeres, niños y ancianos? No dicen nada. Su doble rasero también los lleva a no decir absolutamente nada y sobre todo a cometer la payasada de reconocer a alguien que los mismos sectores extremistas lo han señalado de haber capitulado. El caso de Edmundo González Urrutia. Ustedes, a quien tendrían que convocar a ese Europarlamento es Edmundo González Urrutia. Y como empleado, supuesto empleado de ustedes, tener que decirle que rinda cuentas sobre algunas lagunas que han quedado por allí. Ha sido un hecho público, notorio y comunicacional una carta que la ha conocido el país y el mundo. Una carta donde el señor González Urrutia, el que fraudulentamente reconoce a ese Parlamento, bueno, a este señor, no solamente que dice acato, más no comparto la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué saco a colación eso? Porque si ustedes, como utilizar el término de poder recomponer el desastre que tienen, el control de daños, el precario control de daños, bueno, en ese precario control de daños yo quiero decirles lo siguiente. Primero, hacen un control de daños y diciendo, vean la carta y dice Caracas, 18 de septiembre. Usted no está en Caracas, usted está en Madrid. Así serán los nervios que tiene. Segundo, segundo, usted habla de coacción. Pudiera decir Pedro Sánchez, así paga el diablo a quien le sirve. Porque hoy ha metido en tremendo problema por ese, por alegar coacción al embajador de España en Venezuela, porque que yo sepa, una foto mostrada por el presidente de la Asamblea Nacional, aparece el presidente de la Asamblea, la vicepresidenta ejecutiva de la República, el señor González Urrutia, por cierto, muy sonreído, y el embajador de España en Venezuela, el señor Santos. De tal suerte de que si hay un delito de coacción, entonces hay coaccionadores por acción y otros por omisión. Entonces, aquí tendrían que llamar al canciller de España. Tendrían que llamarlo. Lamentablemente hay que decirlo y que el pueblo venezolano pueda entenderlo. el señor González Urrutia se fue del país huyendo, huyendo, huyendo de esos grupos extremistas, esos grupos alocados, esos grupos irracionales que lo tenían como un rehén en Venezuela y esos grupos los estaba liderizando María Corina Machado. Se fue huyendo y si usted habla de coacción, yo quisiera decirle esos europarlamentarios, si a mí me coaccionan, a José Brito lo coaccionan, yo una vez que piso territorio español, lo primero que digo es he llegado aquí y he logrado este precario objetivo luego de haber sido coaccionado. Pero yo quiero, pueblo de Venezuela, que ustedes revisen el comunicado que emite en mundo González Urrutio una vez que llega a España, ustedes pueden ver, en los términos es literalmente igual al comunicado que fue privado que ahora ha sido el dominio público. Pero su hija, su hija leyó unas palabras en un manuscrito que supuestamente le entregó su padre en la Plaza Mayor allá en Madrid y nunca habló de coacción, jamás habló de coacción. De tal manera que lamentablemente el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia es que se fue siendo un rehén de María Corina Machado y de esa política que ella representa y hoy es un rehén de esos sectores extremistas y fascistas que tienen su asiento en España. A lo mejor pensó que se libraba de unos y fue atrapado por otros. Vean el drama, el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia. Lo peló el chingo pero lo agarró el sin nariz. Edmundo González Urrutia lo peló el chingo pero lo agarró el sin nariz. ¿Qué drama? Yo le diría a su señora esposa, a sus hijas, recojan al señor, recójanlo y no permitan que siga siendo rehén de esas políticas realmente que lo que han puesto es la torta y lo que han generado es una profunda frustración. Y a esos euloparlamentarios habría que decirles ¿qué pasaría? Porque ustedes no discuten ¿qué pasaría si aquí en Venezuela algún mercenario, algún sicario se para en cualquier plaza o graba un video desde Venezuela y dice prepárense porque vamos a recoger para armar una milicia y nos vamos al palacio de la Moncloa o nos vamos allá al otro palacio al de la zarzuela para atacar al palacio de la Moncloa y la zarzuela? Lo menos que podrían hacer no solamente es detenerlo apresarlo juzgarlo conforme a un delito como tal. Hoy esos euloparlamentarios hipócritas de esa supina y proquecía callan ante ese ese para parapeto llamado ya casi Venezuela. Y hay dos consideraciones que tendrían que hacer ya casi los estafé cuerdas de pendejos a los que estén allí. Y ya casi se chorrearon unos porque quiero decir algo ayer se chorreó Iván Simonovic ahora dice yo no fui yo lo que hice fue grabar un video no tengo nada que ver con eso. Bueno pero les quiero decir algo nosotros que tenemos posiciones convergentes en algunos puntos que tienen que ver con con Venezuela con el país que tenemos posiciones divergentes con visiones que contrastamos que las debatimos hace unos minutos hubo una una posición divergente y eso es parte de este parlamento como centro del debate político por excelencia pero hay algo que no podemos ser debatirnos entre ser divergentes o convergentes no es Venezuela y les voy a decir algo les voy a decir algo si aquí se le ocurriera a cualquier loco mercenario obeso cometer una tropelía como esa les voy a decir algo yo soy de los que creen que aquí llegó la hora de que en Venezuela se haga justicia y no tienten al pueblo no tienten a la gente no tienten no tienten al pueblo y hace unos años los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan yo estaba muy pequeño un niño y había una campaña un candidato presidencial que decían ¿con quién estás tú compañero? ¿de acuerdo? el famoso pitico ¿con quién estás tú compañero? hoy creo que en este país hay que preguntarle a más de uno que está aquí en Venezuela que pululan por las Mercedes que están en las cafeterías que andan por allí por las calles que se están preparando para participar en elecciones en el 2025 valdría la pena preguntarle ¿con quién estás tú compañero? ¿estás con el terrorismo o estás con la paz? ¿estás con la paz o estás con el terrorismo? valdría la pena preguntarle a más de uno a más de uno de estos que hoy callan ante una pretensión como esa de tal manera que nosotros no solamente rechazamos esa intromisión no solamente rechazamos esa insolencia de esa mayoría circunstancial que conformaron algunos europarlamentarios no solamente la rechazamos sino que hay una línea muy delgada que se llama Venezuela y en esa línea muy delgada allí no hay ni puntos convergentes ni divergentes hay realmente una unidad monolítica que se llama ser venezolanos y los problemas de los venezolanos los vamos a dilucidar los venezolanos y aquí en Venezuela aquí en Venezuela de tal suerte que no solamente vamos a dar nuestro voto favorable a esta a este acuerdo a este proyecto de acuerdo y que queden como lo que son unos insolentes unos payasos y además pareciera que se les olvidó que el tiempo de la colonia pasó hace muchísimo tiempo Venezuela es un país soberano Venezuela es un país que se respeta y es un país que nosotros tenemos que hacer respetar por eso este parlamento este parlamento le dice a esos esperpentos aquí no habrá ninguno guaidó 2.0 ni 3.0 ni 4.0 aquí habrá definitivamente es el debate político que tendremos que dar próximamente en el 2025 y luego prepararnos para en el marco del fragor y del debate político los cambios que ocurran en Venezuela sean producto de una actitud responsable venezolanista y profundamente soberana yo lo respeto yo respeto yo respeto profundamente orden diputados orden diputados y diputadas yo respeto profundamente y debo decir fíjense ustedes fíjense ustedes respeto profundamente a todos los que han ocupado la primera magistratura nacional a todos todos merecen mi respeto mi consideración y soy profundamente venezolanista buena tarde gracias gracias voy a dejar en el derecho de palabra bueno diputados y diputadas entonces voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Infante primer vicepresidente de la asamblea nacional gracias presidente buenas tardes colegas parlamentarios diputadas diputadas compañero presidente Jorge Rodríguez Gómez segunda vicepresidenta saludo a todo el pueblo venezolano hoy 19 de septiembre estamos debatiendo acá proyecto de acuerdo en repudio a las insolentes posiciones fijadas por parte del parlamento europeo la resolución propuesta se llama resolución del parlamento europeo 19 de septiembre 2024 sobre la situación en venezuela y se refieren a las elecciones en venezuela y yo pondría en contexto este año hay cerca de 100 elecciones en el mundo ojalá que veamos opiniones del parlamento europeo de cada una de esas 100 elecciones pero no ahí diría nuestro presidente nicolás maduro lo que pasa es que venezuela es la joya de la corona y por eso le dedican tiempo y esfuerzo a nuestro país parlamento europeo tiene eurodiputados de 27 países 720 eurodiputados yo quiero recordar antes de entrar en materia que este mismo parlamento europeo en el 2019 reiteraban el reconocimiento a Juan Guaidó una posición es una línea política que tiene años parlamento europeo reconoció como presidente interino legítimo de venezuela a Juan Guaidó de conformidad con la constitución del país según lo establecido en el artículo 233 eso fue hace cinco años ahora bien en el conteo de votos hago referencia a esto porque en el conteo de votos de este debate que se dio en el parlamento europeo en el 2019 ellos sacaron 439 votos a favor en el 2024 309 votos 130 votos menos en el 2019 tuvieron 104 votos en contra en el 2024 201 votos en contra casi 100 votos en contra esto refleja también que es una parte del parlamento europeo pero que además quiero dejar claro para caracterizar bien políticamente quienes promovieron esta resolución es la extrema derecha son los eurodiputados de extrema derecha de Europa principalmente España el PP y Vox dirigido por Santiago Abascal son los mismos que propusieron el 11 de septiembre en el congreso del reino de España la resolución contra Venezuela Hungría diputados de Hungría extrema derecha de Francia la fracción parlamentaria de Marine Le Pen la extrema derecha alemana y la extrema eurodiputada de la extrema derecha de Italia de Georgia Meloni es la extrema derecha pudiéramos decir que ha sido la internacional fascista que tiene un número importante de eurodiputados que está incidiendo en este debate en el parlamento europeo pero yo quiero decir mire el 51% de los votos del parlamento europeo los concentran que casualidad Alemania Francia Italia España y Polonia esos 5 países de los 27 suman 367 eurodiputados 51% ahora bien hay que tener a colación que hace apenas una semana el 11 de septiembre vimos el pronunciamiento del parlamento del reino de España pero el día lunes compañero presidente vimos también una resolución del parlamento de la cámara de representantes de Colombia instando al gobierno colombiano a reconocer Agmundo González Urrutia usted sabe que partido propuso eso en Colombia un partido llamado Centro Democrático sabe de quien es el partido quien lo fundó Álvaro Uribe Vélez y es el partido también de Iván Duque pero además hace unos minutos presidente en la cámara de diputados de Chile aprobaron exención especial con 70 votos a favor el reconocimiento de Agmundo González Urrutia porque yo menciono esto aunque estamos hablando de la resolución del parlamento europeo estamos en presencia y creo que es pertinente que de esta asamblea lo denunciemos de la utilización de la instrumentalización de los parlamentos controlados por las ultraderechas para atacar la revolución bolivariana para atacar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro pero además hay que decirlo que todo esto en el marco de algo que se llama el Foro Madrid que tuvo un encuentro el 6 de septiembre en saben en donde en Argentina ¿sabe quien lo organizó? Javier Milei que parecido tendrá esto con el grupo de Lima y que propusieron quiero leer una de las de las conclusiones de este Foro de Madrid la primera conclusión de este Foro de Madrid fue nos descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen el mundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela en especial por la Unión Europea y el gobierno español desde el Foro de Madrid diría yo el capítulo iberoamericano de la Internacional Fascista que no nos quede duda por eso hicimos nosotros el encuentro Internacional Mundial contra el Fascismo la semana pasada porque estamos enfrentando al fascismo mundial los 309 votos de esta resolución son 309 votos de eurodiputados fascistas de la ultraderecha europea ahora bien que dice esta resolución es bueno que la leamos tiene unos considerando unas argumentaciones pero quiero hacer referencia a uno el considerando P literal P considerando que el 14 de septiembre de 2024 el régimen venezolano anunció que había detenido a 6 extranjeros entre ellos 3 ciudadanos de la Unión están reclamando por los ciudadanos de la Unión uno checo y dos españoles por el dudoso motivo que estaban intentando desestabilizar el país que funcionarios del régimen han formulado acusaciones extremadamente graves y manifiestamente falsas que además dicen nos acusan de injerencista son injerencista aquí está respirando por la herida la Unión Europea yo diría ustedes son cómplices del complot internacional y nacional para intentar derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro Moros ahora bien compañero en esta misma resolución después en las cosas que ellos proponen ¿no? usan varios verbos por un lado dice exigen a las autoridades electorales venezolanas nosotros le respondemos ustedes no tienen derecho a exigirnos nada el parlamento europeo que le exija a sus monarcas el parlamento europeo tiene en su seno seis monarquías ustedes no tienen ninguna moral para hablarnos a nosotros de democracia miren Bélgica Dinamarca España Países Bajos Luxemburgo Suecia son países con monarquías y quieren hablarnos a nosotros de democracia le decimos no aceptamos ninguna exigencia después dicen reconoce a Edmundo González Urrutia bueno reconozcanlo y nombrenlo virrey de alguna de sus de sus islas o de sus países el pueblo venezolano que quien reconoce reconoce a Nicolás Maduro Moro como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela después otra de sus propuestas dice condena enérgicamente bueno condenen lo primero que tienen que hacer ustedes es condenar el fascismo condenar la supremacía racial condenar el genocidio contra el pueblo palestino no tienen derecho a opinar sobre asuntos internos de Venezuela pero además compañeros ellos condenan presidente recuerdo que ese debate lo dimos acá ellos condenan que el CNE no invitó a la Unión Europea como observadores internacionales teníamos razón siempre la tuvimos ustedes son conspiradores ustedes forman parte del complot y tenían claro los planes para desestabilizar y para armar el fraude electoral más nunca vendrán a ninguna elección de Venezuela Venezuela es un pueblo libre soberano y sus instituciones tienen la libertad de asumir la conducción de sus procesos a todo esto hay que responderle con el artículo 1 a toda esta resolución que ellos plantean yo les enviaría desde acá la redacción exacta del artículo 1 de nuestra constitución la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos esta resolución íntegra viola todos los principios del derecho internacional quiero referirme solo a tres de estos principios esto está en la carta de Naciones Unidas soberanía e igualdad de los estados principio número uno cada estado tiene el derecho de gobernarse a sí mismo sin intervención extranjera y todos los estados son iguales en el ámbito internacional independientemente de su tamaño o poder principio la no intervención se prohíbe la intervención en los asuntos internos de otros estados este principio busca proteger la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y me refiero a otro de los principios la autodeterminación de los pueblos los pueblos tienen el derecho de determinar su propio futuro político económico y social lo que incluye el derecho a formar su propio estado o buscar su autonomía Venezuela hace respetar sus derechos y yo voy a cerrar mi intervención presidente ahí yo tenía otro elemento aquí salió por ejemplo esta señora al parlamento europeo reconoce el mundo González gracias Europa así de arrastrado de perrito faldero son ellos Leopoldo López Antonio Ledesma por ahí desfilan todos ellos agradecerle a sus padres y madres libertadores de Europa será nosotros estamos con Bolívar oyeron nosotros estamos con los padres libertadores de esta patria y con Bolívar quiero decirle como hijo de indio y de negro que soy de esta patria se los decimos aquel 7 de octubre de 1818 la carta que le envía Bolívar a John Irving dice parece que el intento de usted es forzarme a que alterne los insultos no lo haré pero si protesto a usted que no permitiré su ultraje ni desprecio al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende Venezuela se respeta Venezuela más nunca será colonia ni de España ni del imperio norteamericano ni de nadie Venezuela libre le pido a todas y todos los diputados que apoyemos por unanimidad este proyecto de acuerdo para repudiar las insolentes declaraciones propuestas hechas por el Parlamento Europeo es todo compañero presidente colegas diputados muchas gracias muchas gracias querido diputado Pedro Infante no voy a tomar estoy en el derecho de palabra señor siéntese no voy a abundar solamente dos cosas quiero mencionar la primera es para que ustedes evalúen la calaña de esa cáfila caterva de fascistas que aprobaron esa barbaridad hoy en el Parlamento Europeo resulta que hoy también aprueban una resolución para instar a que los gobiernos de la Unión Europea permitan que Ucrania ataque con misiles de largo alcance al territorio de la gran patria rusa lo aprobaron hoy el mismo día que aprobaron la falacia esa sobre el coaccionado no por mí claro que ese señor ha sido coaccionado y presionado no por Delcy Rodríguez ni por Jorge Rodríguez pero los invito a que después de la sesión tendré una comparecencia de prensa y no quiero autotubearme el señor presidente de la Duma que es la Cámara de Diputados de todas las Rusias Bancheslas Bolodín amigo de este país amigo de nuestro presidente amigo de este parlamento les dijo esto en su canal de Telegram para los que no entendieron la primera vez hoy el parlamento europeo pidió a los países de la Unión Europea que levanten las restricciones a los ataques de Kiev con armas de largo alcance en el territorio de nuestro país fortalezcan el apoyo militar a Ucrania y también anuncien la recaudación de fondos de la población europea para las necesidades de las fuerzas armadas de Ucrania ya casi Rusia pero en Europa en vez de ya casi Venezuela ya casi Rusia una estafa más de la ultraderecha pero Bolodín les dice lo repetiré de nuevo si sucede algo como esto Rusia dará una respuesta dura utilizando armas más poderosas nadie debería hacerse ilusiones sobre esto la Duma del Estado insiste en esto pregunta para los miembros del Parlamento Europeo usted consultó con sus electores antes de tomar la decisión los ciudadanos de los países europeos quieren que la guerra llegue a sus hogares lo que pide el Parlamento Europeo conduce a una guerra mundial con armas nucleares nucleares antes de tomar tal decisión era necesario recordar las elecciones de la segunda guerra mundial luego 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la lucha contra el fascismo fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa aunque les arda eso es verdad Francia se rindió como en dos minutos se le rindió a los nazis pusieron la bandera nazi en la Torre Eiffel fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa recuerda esto no lo olvides dice Bolodín a juzgar por las declaraciones del Parlamento Europeo aparentemente lo olvidó los ciudadanos de nuestro país saben lo que es la guerra ha pasado por todas las familias la victoria sobre el nazismo tuvo un alto precio Estados Unidos e Inglaterra que hoy se consideran vencedores perdieron menos de 800 mil personas en la segunda guerra mundial solo nuestras pérdidas en la batalla de Stalingrado ascienden a un millón 130 mil personas lo único que debería ser el Parlamento Europeo después de tal declaración es disolverse para información el tiempo de vuelo del cohete Sarmat a Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos Estrasburgo es la sede del Parlamento Europeo anoten eso en alguna libretica 3 minutos 20 segundos y la segunda cosa es que acuérdense que había un lapso de 24 horas que ya feneció quizás con cierto retraso de algunas horas voy a comparecer ante los medios de comunicación para presentar algunas cosas sobre el coaccionado pero como una especie de adelanto yo quisiera hacer una pregunta compartirla con ustedes porque les compete la pregunta ese señor ha dicho hoy y ayer coaccionado y presionado como está que él se va a juramentar el próximo 10 de enero yo me pregunto ¿dónde se va a juramentar? se va a juramentar en la clínica de rehabilitación de personas de la tercera edad donde trabaja Dinora Figuera en la ciudad de Valencia España va a tomar el tren hasta Valencia para que la señora Dinora Figuera lo juramente o va a viajar al Doral en Miami y va a buscar al excelso jugador de pádel al ladrón de Juan Guaidó para que lo juramente o se va a juramentar en la cervecería La Campana de Madrid donde venden los mejores sándwiches de Calamares de España o no se supone que tiene que pararse allí para recibir el juramento según lo que está establecido en esta constitución en consecuencia coaccionado acude te estamos esperando nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre él ha aprobado por mayoría calificada el acuerdo de repudio a la intromisión de esos fascistas de esos ultraderechistas de esos que no merecen ser llamados diputados porque ni siquiera escuchan el verdadero clamor de sus pueblos y quieren venir a meterse en los asuntos que solamente le competen a la República Bolivariana de Venezuela aquí se lucha día a día minuto a minuto segundo a segundo en contra del fascismo tenga la forma que tenga y venga del país que venga queda aprobado publiquese en todos los medios de comunicación siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria autorizar el nombramiento del ciudadano Remigio Ceballos y Chazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China concurrente ante Mongolia de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada de Cire Santos Amaral buenas tardes muchas gracias presidente saludos a todas y a todos presidente en la comisión de política exterior soberanía de la Asamblea Nacional recibimos al almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo propuesto como embajador de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular China con concurrencia en Mongolia presidente esta fue una comparecencia que puso en valor las credenciales profesionales y el rigor del almirante Ceballos y Chazo para desempeñar el cargo propuesto en este caso demostró un particular e indispensable valor para ejercer esa altísima responsabilidad que fue la lealtad a la constitución de la República Bolivariana a esta que hoy y siempre ha defendido desde esta Asamblea Nacional la lealtad a los principios de la constitución de los principios del chavismo porque fue leal al comandante eterno como él mismo lo confiesa y lo dice con orgullo leal al pueblo venezolano y leal a la verdad de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en su hoja de vida destacan a lo largo de su carrera credenciales académicas muy importantes desde que se graduó como licenciado en ciencias navales y artes militares en la escuela naval de Venezuela a través de estudios que ha cursado en importantes universidades ha obtenido títulos de magíster en gerencia empresarial de la UCB doctorado en seguridad de la nación postdoctorado en seguridad de la nación y muchos otros cargos muchas otras credenciales académicas pero ha ocupado importantísimos cargos dentro del estado venezolano entre los cuales él destacó especialmente el haber sido edecán coordinador del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana y además vicepresidente sectorial hasta hace pocos días para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz él presentó su plan de trabajo impecable detallado muy importante ruta una hoja de ruta muy importante que se inscribe en la necesidad de seguir consolidando una asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo entre la república bolivariana de venezuela y la república popular china lo que queda brindado hoy con la aprobación en el primer punto del orden del día de la la el acuerdo de ley entre los dos países relacionados a la promoción y protección de inversiones presidente pero y compatriotas diputados hay un elemento que yo no quiero dejar de lado porque fue recomendación de mis compatriotas integrantes de la comisión que este nombramiento esta solicitud de autorización es el embajador número 66 que autoriza este parlamento en esta legislatura y aparte de las consideraciones espirituales que tiene el número 66 que son de paz de familia y de amor tiene importantísima y destacado valor el que sea en esta legislatura después de los cinco años de vergüenza que tuvo este parlamento y que esto demuestra no sólo el reconocimiento de los países a nuestra república bolivariana de Venezuela a su gobierno y a su pueblo sino que da al traste con aquella parafernalia y aquel bochorno que hubo de las cincuentenarios países que apoyaban la vergüenza del interinato que no fue sino una trampa para una trampa roba activos de la república y que encabezó el ya tantamente desprestigiado Juan Guaidó vagabundo sinvergüenza delincuente que no hay calificativo traidor a la patria ese es el que le cabe mejor a él y a quienes lo acompañaron y también dice mucho de la labor que ha cumplido esta asamblea y que en los últimos días ha demostrado la valentía que tiene este grupo de diputados y que encabeza el compatriota Jorge Rodríguez al frente de una institución como esta que va a dar todo por defender la soberanía y la independencia de nuestro país me queda solo solicitar de ustedes compatriotas diputados y diputadas respaldo para que para la autorizar al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela reelecto el 28 de julio para el periodo 2025 2031 de ahora designar al compatriota Remigio Ceballos y Chazo como embajador de la república bolivariana de venezuela ante la república popular china que en la comisión resultó apoyado por unanimidad muchísimas gracias presidente muchísimas gracias a todos gracias querida diputada madre de Santos Amaral nadie más anotaron derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para el nombramiento correspondiente del ciudadano Remigio Ceballos y Chazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república popular china concurrente ante mongolia sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela sírvese por favor secretaria remitir a la gaceta oficial a los fines de su publicación y notifíquese a el ciudadano Iván Gil ministro del poder popular para relaciones exteriores cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria autorizar al ciudadano joaquín pérez allí estarán embajador representante permanente alterno de la república bolivariana de venezuela ante la organización de naciones unidas para aceptar la condecoración orden de la bandera serbia x de grex otorgada por la misión permanente de la república de serbia de conformidad a lo consagrado en el artículo 187 numeral 13 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano primer vicepresidente gracias dejo en el derecho de palabra la diputada mis lady mengual buenas tardes a nuestro primer vicepresidente y a nuestra segunda vicepresidenta américa pérez y a todos nuestros colegas nuestro pueblo que nos sintoniza bueno este tenemos un asunto ante nuestra comisión que es la solicitud de autorización para otorgar la condecoración con la orden de la bandera serbia en primer grado a nuestro este magíster joaquín pérez allestrán quien es nuestro embajador representante permanente alterno de la república bolivariana de venezuela ante la organización de las naciones unidas me permito tres aspectos fundamentales de nuestro embajador antes de leer el informe él es quien lleva todos los asuntos relacionados con el grupo de amigos en defensa de la carta de las naciones unidas establecido oficialmente en el 2021 y liderado por venezuela en el momento el 10 de mayo del 2023 fue condecorado con la orden por la integración la cual es conferida por el ministerio de relaciones exteriores de la federación rusa y a nacionales y extranjeros que han contribuido al fortalecimiento de los lazos de amistad entre los pueblos y así como la paz y el entendimiento está en las naciones paradójico como hoy hay hay países que atentan contra el derecho internacional pero la mayoría de nuestros embajadores y todo el equipo venezolano que se encuentra en esta tarea hoy viene representando las banderas de la diplomacia de paz seguimos para el periodo 2016-2019 fue coordinador político de la delegación venezolana incluyendo del movimiento de países no alineados que presidió venezuela en el 2016-2019 y fue facilitador de las negociaciones de la resolución 73-127 de la asamblea general a través de la cual se estableció el 24 de abril como el día internacional del multilateralismo y la diplomacia de paz el embajador Pérez Ayetran es licenciado tiene estudios en relaciones internacionales también en asuntos maestría en asuntos globales y hoy es casi magíster en comunicación y marketing político nacido en Maracaibo me sigo para leer el informe los integrantes de la comisión permanente de política exterior soberanía e integración de la asamblea nacional cumplimos con rendir ante la presidencia en relación con el epígrafe el siguiente informe estudiada la solicitud esta comisión permanente propone que se otorgue la autorización en los siguientes términos la asamblea nacional vista la solicitud del ejecutivo nacional en oficio 1190 proveniente del ministerio del poder popular para las relaciones exteriores y en aplicación a lo establecido en el ordinal 13 del artículo 187 de la constitución de la república bolivariana de venezuela mediante el cual se le confiere a la asamblea nacional la atribución para autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas el aceptar y recibir este tipo de condecoración u honores en concordancia a lo previsto en el artículo 147 acuerda lo siguiente autorizar al ciudadano joaquín pérez ayestrán embajador representante permanente alterno de la república bolivariana de venezuela ante la organización de las naciones unidas de aceptar por parte de la misión permanente de la república de serbia ante la organización de las naciones unidas la condecoración de la orden bandera serbia en primer grado para su atribución significativa por la creación de las relaciones amistosas entre los dos países en particular como coordinador del grupo de amistad en defensa de la carta de las naciones unidas nuestro presidente de la comisión permanente de política exterior y soberanía e integración timoteo zambrano felicitamos a nuestro embajador ante esta condecoración que le otorga este país serbia para con venezuela como uno de los países que enarbola las banderas de la de la de la diplomacia de paz y la integración de los pueblos es todo vicepresidente gracias compañera diputada no hay nadie más anotado en este derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el conferimiento de la condecoración orden de la bandera serbia y de gret en favor del ciudadano joaquín pérez ayestrán sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobada la autorización solicitada por el ministro del poder popular para relaciones exteriores y por secretaría por favor sirva remitir a la gaceta oficial a los fines de su publicación y notifique al ciudadano iván gil ministro del poder popular para relaciones exteriores de su publicación siguiente punto ciudadana secretaria es todo ciudadano primer vicepresidente agotada la materia se levanta la sesión y prevenido para la convocatoria para el próximo martes y bien usuarios y usuarias de antv ha culminado la sesión ordinaria de hoy miércoles 19 de septiembre la cual inició con el punto de información en el cual tomó el derecho de palabra el diputado ramón magallanes para conmemorar un año más del natalicio de jose félix rivas la diputada oriana ocio también tomó el derecho de palabra para conmemorar que un día como hoy hace 40 años ocurrió la masacre de tazón dentro de la agenda propuesta y aprobada en plenaria se abordó la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república popular china relativo a la promoción y protección de diversiones el cual quedó aprobado en su segunda discusión y remitido al ejecutivo nacional para su posterior publicación posteriormente la diputada blanquecaut presentó el proyecto de acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la república bolivariana de venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del parlamento europeo el cual quedó aprobado en plenaria y en relación a este segundo punto de la agenda tomaron el derecho de palabra los diputados José Brito el segundo vicepresidente de la asamblea nacional diputado pedro infante y el presidente de la asamblea nacional diputado jorge rodríguez en respaldo a este proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad posteriormente fueron aprobados las autorizaciones de los nombramientos del ciudadano remigio ceballos y chazo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república popular china concurrente ante la república ante mongolia así como autorizar el ciudadano joaquín pérez a yesterán embajador representante permanente alterno de la república bolivariana de venezuela ante las naciones unidas para aceptar la condecoración orden de bandera serbia is the great otorgada por la misión permanente de la república serbia y bien así finalizamos esta transmisión de a en en directo gracias por su sintonía somos antv tu canal al parlamento